Pero son tan difíciles de resolver, ¿no? Si hubo un roce, un pequeño desvío. Se pegó en el botín sin desviarse. Estamos muy lejos. Allí la mete en larga, pasó a la pelota, se viene Herero. ¡Gol! 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 ¡De Chacarita lo hizo Herero! ¡Lo hizo Herero! Señores, tremendo remate de Herero. Lo sorprende a García y en 41 minutos gana Chaca. Les decía, cuesta muchísimo ganar a los de arriba. Les cuesta una enormidad, señores. Lo gana Chaca. Lo hizo Herero. Partidazo, ya nos vendrá en segundo tiempo del gigante. Arroyito gana Chaco. Lo cero, Damián. Y de repente, desde un saque de arco, llegó Chacarita. La levanta Tauber. La peina Pajón. La hace correr Bellone. Herero gana la espalda del X. Saca un derechazo brutal que sorprende, como bien dice Pablo Girán en el relato a García. En deble, frágil al colocar las manos. No puede hacer oposición a la velocidad, a la trayectoria de la pelota. El travesaño y el pique lo hace aún más espectacular. Un golazo de Herero que le pega muy bien de media distancia. Fuera de contexto. Chacarita hacía más de 20 minutos que no se arrimaba al área de central. Sufría, pero ahora lo gana.